Y bien amigos, hoy 15 de septiembre de 2024 Miren, nos tocó un día lluvioso por acá Por los que pensaban festejar, para el grito de la independencia Nos tocó un día lluvioso Hoy 15 de septiembre, pues ni modo No va a haber pozole, porque si no se me va a llenar de agua No va a haber, no sé que otra cosa se toma O se come el grito de la independencia No va a haber tostados, no va a haber tamales Porque se vino la lluvia Miren, ahí está un día lluvioso Para este 15 de septiembre Ni modo, hay que quedarse en casa Mejor con un cafecito aquí Con esta lluvia, con este clima rico Mejor un cafecito con pan Ya que allá en la calle va a estar muy feo de agua Muy inundado, así es que Ni modo, aquí vamos a gritar en la tarde Con un café y un pan Para hoy, el día de la independencia El grito de la independencia Ni modo, nos tocó un poquito de agüita Y a ustedes, allá donde estén, donde estén Donde vivan, como están Díganme, como está su clima por allá Que van a festejar O están igual que yo Díganme, como está su clima por allá